Saludos, soy el Dr. Javier Lillo, médico de la sala de emergencia del Hospital Damas y estaremos hablando sobre el dolor de pecho. Dolor de pecho es uno de los síntomas más comunes que ocurren en la población. Desde adolescentes, adultos y envejecientes, todos hemos sufrido de un dolor de pecho en algún momento. Es bien importante aclarar los diferentes tipos de dolor de pecho. Existen dolores de pecho que están relacionados con el corazón y dolores de pecho que están relacionados con otras causas como musculares, gastrointestinales, entre otras. Lo importante es identificar cómo es un dolor de pecho que está relacionado con el corazón, que son los dolores de pecho que más nos importan y los más peligrosos que atentan contra nuestra vida. Si usted siente un dolor de pecho de tipo opresivo, entiéndase una presión en el pecho, un ardor que está asociado con náuseas, mareos, debilidad, sudoración, no dude en visitar una sala de emergencia porque usted podría estar sufriendo de un ataque cardíaco. Recuerda siempre, para este y otros síntomas, visitar tu sala de emergencia del Hospital Dama. Cuidado de calidad, de generación en generación.